¡Wooow! de darte carga de luz o sea sí o sea cualquier baja y lógicamente estamos matando constantemente así que es uno de los mejores modificadores que podéis obtener o sea hay muchos como los de luz protectora que os recomiendo ¿vale? y que hago vídeos para que los obtengáis también cuando están disponibles porque son geniales ¿vale? para utilizar la carga de luz de la mejor forma posible pero también hay que obtenerla ¿no? y para obtenerla solemos utilizar hazte cargo ¿vale? que nos permite obtenerla al conseguir orbes también tenemos otros que nos permiten generarla al conseguir bajas múltiples depende de qué tipos de armas pero este que solamente cuesta 3 de energía nos permite obtenerlo con cualquier tipo de baja o asistencia ni siquiera tiene que ser un... o sea una baja una asistencia ya te puede contar así que es realmente increíble muy beneficioso y este sin duda lo tendría equipado junto con un hazte cargo ¿vale? esos son los mejores los más recomendados para conseguir la carga de luz porque los orbes los vas a obtener cada 2x3 sobre todo si usas obra maestra y en año 5 que van a cambiar la de los orbes y podrás generarlos con el mod del casco con cualquier pinche arma pues aún más fácil así que hazte un favor ¿vale? y entra en el juego para conseguir esto coméntaselo a los panas es muy importante ¿vale? este otro tampoco está mal si no lo tienes en plan hazte con ello ¿no? porque para los lanzacuites está bien en PvP en particular no es de los más importantes pero este es el que tienes que ir a buscar ¿vale? compártelo con los panas y saca de partido y oye si no te ha dado tiempo a ver este vídeo y llegar a tiempo hay otra forma en la que puedes darte cuenta de cuando lo tendrás disponible entonces os dejaré el link a esta web Destiny Reminders abajo en la descripción desde donde podéis seleccionar cualquiera de las actividades o vendedores y activar alarmas para cuando traigan lo que estáis buscando no solo para ADA sino también para el desafío ascendente los scanners el desafío solo que estéis buscando en el caso de ADA si lo que queréis es este mod se llama Charge Harvester por eso veis que está seleccionado de azul ¿vale? porque está disponible hoy incluso la web te lo dice entonces si no llegáis a tiempo podéis poner aquí vuestro email ¿vale? para que os avisen la próxima vez que esté disponible de ese modo no os lo perderéis y como os digo este merece mucho la pena así que ojo con ello tenéis link en la descripción a no ser que no cheques tu correo así que en ese caso ya es culpa tuya pero oye así es como puedes conseguir uno de los mejores modificadores del juego como os digo estará genial tenerlo para la reina bruja o sea ahora mismo ya ¿cómo para qué no? pero para la reina bruja os va a servir muchísimo así que os recomiendo entrar ya mismo para obtenerlo dicho eso bendiciones recuerda decirle a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás ten un buen día y una mejor semana y nos vemos pronto con más vídeos mi pana por ahora invita a checar otros adiós chau 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 Amén.